Cuestionario Escuela Sabática Bartolomé y Judas Lebeo Pregunta número 1 ¿Es Judas Tadeo la misma persona que Judas Iscariote? A. Son hijos de Ptolomeo B. Sí es el mismo apóstol C. No son los mismos apóstoles C. No son los mismos apóstoles ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta Pregunta número 2 ¿Qué significa Judas? A. Hombre de Fe B. Hombre de Corazón C. Hombre de Valor B. Hombre de Corazón C. Correcto C. Siguiente pregunta C. Pregunta número 3 ¿En qué evangelio se narra el diálogo entre Judas Lebeo y Jesús? A. En el evangelio de Juan A. En el evangelio de Juan B. En el evangelio de Mateo C. C. En el evangelio de Marcos C. En el evangelio de Juan C. En el evangelio de Juan C. Próxima pregunta C. Pregunta número 4 C. ¿Qué significa el nombre Bartolomé? A. Hijo o descendiente de Bartolomé B. Hijo o descendiente de Tulum C. C. Hijo o descendiente de Ptolomé C. Hijo o descendiente de Ptolomé C. Correcto C. ¡Prepárate para la siguiente pregunta! C. Pregunta número 5 ¿De qué apóstoles hablamos en esta lección? A. De Judas y Bartolomé B. De Pedro y Andrés C. De Felipe y Juan C. De Judas y Bartolomé C. Correcto C. Próxima pregunta C. Pregunta número 6 C. ¿Cómo se apellidaba Judas, el apóstol fiel? ¿Del señor? A. C. López B. Le veo C. Buanerges C. Le veo 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 A. Simón por sobrenombre Pedro B. Felipe por sobrenombre Cefas C. Judas Lebeo por sobrenombre Tadeo C. Judas Lebeo por sobrenombre Tadeo ¡Correcto! Los invitamos para el próximo cuestionario ¡Paz a vosotros!